qué tal a todos cómo están el día de hoy les quiero mostrar cómo saber si estos programas van a funcionar en tu empresa así que cómo puede funcionar en tu empresa y bueno primero que nada pues me presento para los que no me conocen yo soy miguel soy miguel ceja fundé esta agencia que se llama el socio del mundo hace ya varios años desde el 2018 empezamos oficialmente operaciones con la finalidad de ayudar a personas como tú que quieren desarrollar su empresa y que a veces no saben por dónde iniciar originalmente yo la fundé por una un caso familiar que yo tuve una empresa familiar que tuve que ayudar a desarrollar porque pues de lo contrario la empresa se iba iba a desaparecer afortunadamente logramos hacer algo y con base en ello pues yo desarrollé después toda una metodología además de que es parte de lo que había estudiado yo estudié la carrera de creación y desarrollo de empresas en el tecna monterrey en méxico yo estoy ubicado en méxico y bueno después hice algunas especialidades de desarrollo de negocios en eeuu entonces con eso lo senté las bases para poder desarrollar esta empresa familiar y una vez que la desarrollé desarrollé pues me di cuenta que que era una necesidad no más de esta empresa que había fundado mi papá sino de muchas otras empresas de la mayor parte de empresas y bueno es por eso que quise poner a tu disposición todas estos estas metodologías y estas herramientas no entonces el día de hoy te quiero platicar esos tres pilares para desarrollar cualquier tipo de empresa y son los tres pilares en los cuales nosotros nos basamos en la agencia y además todas nuestras metodologías todos nuestros programas están basados en estos tres pilares en qué consisten esos tres pilares pues principalmente mercado operación y finanza yo le llamo que son estas las columna la columna vertebral o la columna que sustenta cualquier empresa no importa el negocio no importa la empresa no importa la industria cuánto tiempo lleves en el mercado el producto el servicio todas y cada una caen requieren un mercado que son los que van a comprar el producto y a pagar por él requieres una operación y requieres unas finanzas que más adelante te voy a mostrar otro esquema que se relaciona con este como puedes ver aquí pues están todas en conjunto y eso es porque entre las tres forman una sinergia es decir que todas están interrelacionadas entre sí sin embargo otra forma en la que podemos esquematizarlo pues es de esta manera de manera lineal donde tú tienes al mercado al que le vas a entregar el valor para entregar ese valor pues tú tienes que hacer una serie de operaciones en caso que fabriques productos pues vas a tener que fabricar tus productos y toda esta operación pues o toda esta fabricación entra dentro del área de operación y finalmente lo que se espera con este tipo de transacciones pues es generar una rentabilidad no toda empresa se crea para generar rentabilidad a través de solucionar problemas que tenga el mercado así que bueno pues esos son los tres pilares esenciales de cualquier empresa y ahora el tema es que imagínate que tú pudieras resolver tu tema de mercado resolver la operación y resolver las las finanzas poner a un equipo en el mercado en operación y en finanzas tú básicamente habrías construido una una empresa y una vez que resuelves cada uno de estas columnas pues prácticamente te podrías pasar a otra empresa y comenzar otra empresa de nueva y así sucesivamente crear tantas empresas como requieras casi como si fuera una una fábrica de empresas no ahora yo sé que platicado suena muy sencillo pero si es tan fácil porque en la práctica parece que que es distinto y es parte de lo que quiero comentarte porque cuando yo empecé a implementar todo esto en esta empresa familiar que te comentaba pues me di cuenta ya de muchos obstáculos que tiene el empresario principalmente el fundador el dueño de negocio y por supuesto algunos otros temas de del mercado de las condiciones que a veces le le imposibilitan o le impiden que pueda desarrollar esa esa empresa así que te quiero platicar sobre esos obstáculos y espero que que pueda transmitirte esta idea porque algunos de ellos son pues no son los esperados no no son los típicos el primer problema que yo identifique es que el pro el empresario muchas veces no sabe que no sabe y este es un problema bastante complejo porque si tú no sabes que no sabes entonces pues cómo vas a saber aquello que no sabes que no sabes no es ahí como que un juego de la gallina y el huevo entonces para sobrepasar este tipo de problema de cómo saber aquellas cosas que no sabes que no sabes pues necesitamos hacer ciertas pues tomar ciertas medidas no más adelante te voy a platicar sobre cada una de ellas y cuáles son las soluciones que encontramos afortunadamente son soluciones sencillas una vez que las identificas pero mientras no las identificas prácticamente puedes pasar pues una una vida detrás de de una empresa que a lo mejor no funciona como como debería no en mi caso pues así pasó en esta empresa familiar iban ya casi 30 años de su de su fundación y pues no se habían visto los resultados esperados el obstáculo número 2 tiene que ver con las guías muchas veces el empresario pues se avienta en la carrera empresarial sin tener una guía sin tener un procedimiento sin tener una una forma profesional de desarrollar su empresa y nuevamente aquí pues te puedes pasar años o incluso pues una vida sin sin dar con con lo que realmente tu empresa necesita y finalmente tiene que ver con con las herramientas que muchas veces el empresario pues no cuenta con las herramientas necesarias y cuando no cuentas con la herramienta pues aunque quieras hacer algo pues la realidad es que todo se dificulta así que para simplificar un poco este este diagrama pues el problema si no sabes que no sabes o cuando no sabes que no sabes la solución a este problema tiene que ver con los paradigmas correctos y más adelante te voy a explicar cómo podemos identificar si tenemos o no el paradigma correcto y de una manera pues muy práctica muy sencilla el problema número 2 cuando no cuentas con una guía pues la mejor solución son las metodologías las metodologías paso a paso para dar dirección en este camino empresarial donde queremos desarrollar nuestra empresa y paso número 3 cuando no cuentas con las herramientas pues la solución obviamente es conseguir o tener las herramientas adecuadas no las herramientas correctas entonces quiero hablarte un poco de cada uno de ellos el primero tiene que ver con los con los paradigmas y este es un tema que se puso muy de moda hace hace ya bastante tiempo uno de los autores que primero lo puso de moda fue el doctor steven covey y habla de que el paradigma es como un mapa no si no tienes el mapa adecuado entonces no importa cuánto te esfuerces nunca vas a llegar a tu destino y el ejemplo típico pues es que si tú te encuentras en la ciudad de méxico pero tienes el mapa de madrid pues por más que te levantes más temprano por más que le eches ganas por más que seas optimista por más que tengas un buen equipo por más que seas buena persona nunca vas a llegar al destino simple y sencillamente pues porque no tienes el mapa adecuado no tienes el mapa de otra ciudad entonces el primer paso es identificar si tienes el mapa adecuado y eso es a lo que nos referimos cuando no sabes que no sabes no entonces cómo puedes tú identificar de una manera práctica si tienes el paradigma adecuado y digo práctica porque podríamos entrar incluso en temas aquí medios filosóficos de los paradigmas si son los adecuados o no pero la forma más rápida o más sencilla que yo encontré y esto fue a raíz de que yo estuve desarrollando esto con esta empresa familiar fue voltear a ver tu entorno voltear a ver a tu alrededor e identificar si estás en el lugar que quieres si has logrado las cosas que quieres si no es así ahí esa es una prueba fehaciente de que no tienes el paradigma adecuado y de que necesitas cambiar tu mapa al igual que cuando vas por una carretera bueno pues tú simplemente vas revisando si ya llegaste a tu ciudad destino si no has llegado pues ya sabes que te falta todavía más camino por recorrer más camino por avanzar así que esta es una de las maneras más sencillas en las que tú puedes identificar si tienes o no el paradigma adecuado así que pues tú simplemente puedes hacer el ejercicio voltea a ver tu empresa o voltea a ver tu alrededor voltea a ver cuánto tiempo has seguido tu paradigma o tu camino tu mapa y ahí te puedes dar cuenta si ese mapa ha funcionado o no ha funcionado si no ha funcionado bueno pues entonces hay que probar un nuevo mapa hay que probar un nuevo paradigma y volver a poner a prueba este paradigma así es como funciona ahora el segundo paso tiene que ver con las metodologías y volviendo al ejemplo familiar que yo te ponía cuando inicié esto con esta empresa pues me di cuenta que se carecía de las metodologías adecuadas ¿qué quiere decir una metodología o qué es una metodología? sé que a lo mejor ya lo hemos escuchado muchas veces pero a mí me gusta siempre pues tratar de ser muy claro con mi comunicación no dar términos complejos ni rimbombantes para que todo quede muy sencillo y entendible y a mí me gusta dar el ejemplo de este platillo esta foto que tengo aquí y yo le pregunto normalmente a la audiencia les muestro una foto y te pregunto y te pregunto a ti en este momento aunque donde me estés viendo si tú puedes preparar este platillo solamente con ver la foto solamente con ver la imagen si no eres un experto en la cocina y eres como la mayoría de personas probablemente no puedas prepararlo porque solamente con ver la foto hay muchas cosas que no sabemos no sabemos qué es, no sabemos qué lleva no sabemos cómo se prepara, etc. y ahora te pregunto nuevamente si yo te viera los ingredientes te doy la receta y te enseño cómo preparar el platillo ¿podrías prepararlo? y la respuesta nuevamente si eres como la mayor parte de personas pues es que cuando tienes los ingredientes tienes la receta tienes el paso a paso ahora sí puedes prepararlo primero no podías prepararlo y luego sí puedes prepararlo es la misma persona que de una forma puede alcanzar el objetivo y de otra forma no puede alcanzar el objetivo ¿por qué? ¿cuál fue la diferencia? la diferencia no fue la persona la diferencia no fueron las habilidades en realidad la única diferencia es que uno tenía la guía otro no tenía la guía y cuando no tienes la guía cuando no tienes la metodología paso a paso adecuada pues un proceso tan sencillo como preparar una este platillo que tenemos aquí se puede volver un problema muy complejo puedes pasar mucho tiempo tratando de investigar tratando de inventar el hilo negro o inventar cómo se hace este platillo sin dar con el resultado siendo que no es un proceso complejo en realidad pues es un complejo un proceso muy sencillo siempre y cuando cuentes con las metodologías entonces cuando lo llevamos al mundo empresarial pasa algo muy similar y es que el empresario no cuenta con las guías adecuadas no cuenta con las metodologías adecuadas y por eso se detiene ante problemas que de otra forma serían muy simples de resolver y finalmente y esto lo quiero entrelazar con el tercer elemento que son las herramientas porque también va muy de la mano con las metodologías con la herramienta adecuada todo se vuelve más sencillo y también este es un ejemplo que yo pongo normalmente en mis talleres o cuando tengo reuniones con empresarios y es ¿alguna vez has intentado picar una cebolla sin cuchillo? ¿cómo podrías picar una cebolla sin cuchillo? y antes de que me empieces a dar ideas creativas porque luego el empresario para pronto echa a volar su imaginación pero es una pregunta que no tiene truco la realidad es de que picar una cebolla sin cuchillo es algo muy complicado es algo complejo te puedes pasar mucho tiempo sin lograrlo y si en el inter se te ocurre tallarte los ojos pues ahora no solamente vas a tener un problema sino que tienes dos ¿no? no puedes picar la cebolla y además vas a estar llorando tal cual si alguien llegara y te preguntara ¿cómo ha sido tu experiencia cortando cebollas? probablemente podrías describirla como una experiencia pues compleja una experiencia difícil una experiencia pues complicada ¿no? tardada etcétera sin embargo la pregunta es ¿realmente es así? ¿realmente picar una cebolla es tan complicado es tan difícil? y la respuesta es que por supuesto que no picar una cebolla en realidad es una actividad muy sencilla muchas personas las hacen todos los días en todas partes del mundo el problema no es la actividad como tal el problema es que no tienes la herramienta adecuada y cuando no tienes la herramienta adecuada una actividad tan sencilla como picar una cebolla se puede convertir en una de las actividades más difíciles de tu día entonces compaginando estas herramientas con las metodologías con los paradigmas yo le pregunto al empresario y te pregunto a ti ¿alguien te enseñó por ejemplo a ti a estructurar una empresa? ¿alguien te enseñó a administrar una empresa? ¿alguien te enseñó a establecer una estrategia organizacional a establecer objetivos para tu empresa a utilizar sistemas o a implementar sistemas dentro de tu empresa a establecer una estrategia de mercadotecnia para conseguir clientes a vender ¿alguien te enseñó a vender? y pues cuando le preguntas al empresario la realidad es de que no nunca tuviste o nunca tuvo el empresario por lo menos eso pasó con esta empresa familiar una educación formal al respecto nunca nadie me dio esa guía nunca nadie me dijo exactamente cómo por lo tanto yo estoy intentando resolver todos esos problemas pues sin las herramientas adecuadas sin las metodologías adecuadas y problemas tan sencillos como podría ser quizá delegar por poner un ejemplo pueden llevar al empresario en un en un abismo de problemas que nunca da con la solución y nunca puede delegar ni siquiera actividades mucho menos su su empresa completa no es tanto que el empresario no pueda en realidad es solamente que no tiene las herramientas adecuadas entonces como lo pongo yo aquí el problema no es tu empresa el problema es que no tiene los paradigmas adecuados las metodologías adecuadas y las herramientas correctas eso realmente los obstáculos que impiden que el empresario avance y que pueda concretar y consolidar su empresa como quisiera ahora este problema es un problema en sí mismo este es el problema de que las empresas no funcionen y ese es un gran problema probablemente has escuchado que 9 de cada 10 empresas fracasan antes de llegar a los 10 años y efectivamente esos son los datos esos son los datos duros pero cuando te empiezas a meter más a profundidad te das cuenta que la principal razón muchas veces no es el mercado muchas veces no es la industria sino tiene que ver con más cosas internas de la empresa y es porque no tienen los paradigmas las herramientas o las metodologías adecuadas sin embargo el problema no termina ahí y esto nos lleva a un problema todavía más yo le llamo un problema fundamental y es porque es todavía más grande que el problema anterior y el problema fundamental desde mi punto de vista es hipotecar tu vida por tu empresa hipotecar la vida del fundador amenester de una empresa y pues que prácticamente hipoteques 30, 40 años de tu vida a veces más detrás de una empresa que no te da los resultados necesarios que no te da los resultados que tú buscas yo creo que aún si diera los resultados no hay empresa no hay facturación no hay ventas que pudieran justificar la vida de una persona detrás de una empresa entonces cuanto menos si ni siquiera da las ventas necesarias si ni siquiera genera la rentabilidad necesaria es prácticamente absurdo estar detrás de una empresa como esta sin embargo muchas veces el empresario no lo ve así y eso se debe justamente al tema de los paradigmas que veíamos al principio se debe a que el empresario no sabe que no sabe el empresario no lo ha visto con esos ojos y bueno pues como comentaba yo al principio yo te platico todo esto porque a mí me pasó a veces me preguntan o doy ejemplos muy específicos porque a mí me pasó o sea yo yo lo viví en primera persona dentro de una empresa y además una empresa familiar que también tiene un grado de complejidad un poco más más elevado por las relaciones entre los mismos familiares sin embargo aún con todo esto logramos logramos hacer algo logramos sacar esta empresa de donde estaba y hoy por hoy es una empresa que sigue funcionando que sigue operando y que cada vez depende menos de los fundadores lo cual es excelente y bueno a raíz de eso fue que desarrollé yo toda esta toda esta metodología todos estos programas y que hoy por hoy pues pongo a disposición de todos ustedes que lo necesiten para que no tengan que volver a pasar por lo que por lo que yo ya pasé por lo que mi familia pasó y por lo que muchas otras empresas seguramente han pasado entonces no hay que inventar el hilo negro el hilo negro ya se inventó no hay que inventar la rueda la rueda ya se inventó y para ser también totalmente honestos muchas de estas herramientas tampoco las inventé yo simplemente yo las aprendí después las las organicé y pues las puse a manera de que sean fáciles de entender y de digerir por el empresario independientemente de su industria trato de que todo sea pues con ejemplos muy prácticos con ejemplos que tú puedas implementar de inmediato en tu empresa y bueno pues que todo este proceso toda esta transición sea lo más sencilla posible si tú tienes una empresa pues te invito a que te unas al programa el programa ya está disponible y lo único que tienes que hacer es comprarlo tener acceso al programa y puedes tener acceso a todos los diferentes herramientas y metodologías de inmediato directamente en la plataforma y bueno no me resta más que más que invitarte a que comiences hoy no lo pospongas más en el caso de mi papá él lo pospuso durante mucho tiempo lo hablamos durante casi años y por alguna razón y por otra él no lo veía como una prioridad en su momento hasta que prácticamente fue urgente y yo le dije papá te quedan estás a punto de cumplir 60 años si no hacemos nada la empresa se va a ir contigo y yo no voy a no voy a no voy a tolerarme no voy a perdonarme a mí mismo el ver dicho oye pues como nunca hiciste nada por tu empresa familiar ¿no? sin embargo pues había muchos temas ahí como te comento que mi papá no lo veía así a veces las personas vivimos en en las cosas urgentes y no necesariamente en las en las importantes así que bueno pues no quiero que te pase eso a ti si necesitas apoyo con tu empresa súmate de inmediato a este programa el programa ya está disponible no sé ahorita el precio del programa porque normalmente puede haber algún precio especial o o o algo por el estilo pero creo que independientemente al precio que tú puedas pagar por por el programa así pagarás 20 mil dólares que son aproximadamente 400 mil pesos ¿no? en México yo siempre que hablo con los empresarios les digo que muchas veces terminas invirtiendo más en un vehículo por ejemplo te compras una camioneta de reparto te compras haces alguna remodelación en tu planta en tu oficina y terminas gastando más dinero que eso ¿cuál es el verdadero valor que ese tipo de de gastos o de inversiones le dan realmente a tu empresa y a veces no es muy notoria una inversión como esta en un programa de desarrollo de tu propia empresa te aseguro que te va a pagar con creces el valor que tú vas a obtener con una inversión como esta ¿no? obviamente si tú necesitas un servicio personalizado por supuesto que te puedes poner en contacto con nosotros por supuesto que es obviamente pues más más costoso ¿no? los planes más accesibles que nosotros tenemos son los planes y programas digitales en nuestra plataforma del socio del mundo para que tú ahí puedas tener acceso tener acceso a todas las herramientas las veces que quieras y bueno pues que te sirva como tu herramienta principal de desarrollo empresarial ¿no? así que habiendo dicho eso pues me despido espero verte del otro lado yo soy Miguel Ceja y si quieres desarrollar tu empresa ya sabes qué es lo que tienes que hacer únete al programa el programa ya está listo y nos vemos del otro lado hasta la próxima ¿no? 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 ¿no?